Es que lo hago con gusto si estoy en contacto conmigo Contacto con gusto visto olfato y oído Soy el consentido de mis cinco sentidos Cuando escribo contenido consentido Si no fuese MC sería un campesino Me iría a sembrar pepino colgado del vino Y si no fuese así no me imagino Mi cuerpo es como vino así lo retrate Mi sangre es como el vino pero ya me la tomé El torrente de mis ríos y los de cabeza a pies Donde habitan cocodrilos, tortugas y jacaré Y el sonido de la tribu tocando su yequeré Entre un bombo, clap, una conga y un yemé El sonido es un latido dándome su calidez Caliz de mi sangre Se convive con amigos, se comparte el arte Ritmos rimbombantes Antes de que mi lengua sea calambre De tanto hablarle al domo de un parlante Solo canten, no fumen que a calambre acude Se sube a la cabeza cuando bajas de la nube Ante la duda no duden, pregunten Y ya seas tú de lo gluten Disfruten, junten, cen y sienten cabeza Y el culo a la mesa que ya están las milanesas Ansias magras de solo tener ganas Así las da, fumando en la mañana Y majestad, conservando lo que amas Más frascos para el mar Curso de stand-by por ahí Saco el modo psycho Vio gente y escapo Cara de culo al que le toca lavar platos Y no hay fin y el 2002 se insiste Dicho apocalipsis no existe Es la naturaleza que todo lo renueva Y lo viste, es triste observar a quien gobierna Se extingue la fe de quien se electa Y el que le exhibe su profeta Refrescan las frescas a la mezcla Sé como el de a frecuencias de esta base Sacamos su esencia Y si, tengo que dejar de dormir Lo siento como un entrenamiento para morir Y no, no se angustie Más va a dar paz y hurte en el disguste Y no confunda ni transforme El amor en costumbre ¿Cómo estamos? Bien, bien, mal acostumbrado ¿Cómo estamos? Señora, señor La locura Unas rimas con amigos son Otra buena ocasión para revisar lo que yo digo Se despliega el calzón al sol Elviendo a celos suyo y me zambullo en su manera Que la primavera es de verdad Aunque en el patio ya veré dan lo que queda Yo, crecerá lo que se da Y ya fue, men Y ya será Que Dios nos dio el PC Si nos faltó la lapicera La vida es loco rap Con mil estilos por hacer Unos temas ni me llenan Otros llegan sin querer Esos vientos son las que nació Será un caño Es la trompeta Nah, es el ravioles de titanio ¿Qué? Más pasan los años Más joya Así es Sí que será Pasan las cosas Es tomar en vertical Así es campear No está normal Pierra motor Está non Eleve el on Hoy ¡Gracias! 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 Gracias.